vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy traigo un mazo que me parece sublime me parece una maravilla precioso verde azul simic y con una de mis cartas favoritas de los últimos meses por no decir años es el caldero de almas de agata una carta que no ve muchísimo juego pero allá donde de juego destaca destaca por su calidad y por su potencial artefacto de coste 2 legendario puedes usar maná como si fuera de cualquier color para activar habilidades de las criaturas que controlas cosa que no es demasiado relevante pero lo relevante empieza con lo siguiente las criaturas que controlas con contadores más uno más uno y este mazo tiene muchas formas de poner contadores más uno más uno porque es un mazo de explorar pone mapas criaturas que exploran etcétera etcétera y con ese explorar pondrán contadores más uno más uno además de ponerse a sí mismas contadores más uno más uno de otras maneras y ahora veremos tienen todas las habilidades activadas las activadas de todas las cartas de criaturas exiliadas con el caldero de modo que con el caldero puedes además girarlo para exiliar criaturas de los cementerios puedes exiliar cualquier carta de un cementerio que si además es una criatura pones un contador más uno más uno o sea el propio caldero ya pone contadores más uno más uno además de otras criaturas que llevamos que ponen contadores más uno más uno como es el caso de la cría de sierpe endentecida una vez por turno siempre que entra un artefacto en juego bajo tu control ganas una vida eso siempre y una vez por turno se le pone un contador más uno más uno cuando entra un artefacto en juego bajo tu control solamente la primera vez pero puede ser en tu turno y puede ser el turno del rival cosa más complicada pero no imposible así que jugamos un mazo de artefactos por ejemplo bruto de jengibre que puede ser bastante inbloqueable digamos que puede ser no bloqueado excepto por criaturas con la habilidad de prisa cosa poco habitual además lo puedes sacrificar para ganar vidas o sea es una carta relativamente útil y la sirena con catalejo que va muy bien porque pone una ficha de mapa que es un artefacto directamente cuando entra en juego que además pone contador más uno más uno si con el explorar sale del top del mazo algo que no sea tierra y si sale tierra encima ganas carta o sea que va perfecta para este mazo como es lógico vale seguimos coste 2 criaturas a ver no es una criatura pero la boleta subterránea es una carta que se ha ganado un hueco en todos los mazos azules de estándar y con razón porque es una carta excepcional siempre y cuando sea un mazo con criaturas y además combina perfecta con sirena con catalejo y con la propia cría desirpendentecida porque es un artefacto además de un vehículo que se convierte en criatura tripulándolo solo con uno que además al atacar explora sobre la criatura que lo ha tripulado o las criaturas que lo han tripulado bueno así que una locura en ese sentido este comienzo coste 2 seguimos reparte tortas es artefacto y además por un artefacto en juego por cierto no sé si se habéis dado cuenta este mazo puede ganar muchas vidas por tanto yo lo recomiendo para jugar en estándar en mágica arena al mejor de una partida porque seguramente te van a cobrar muchas mono reds y vas a ganar muchas vidas con la cría desirpendentecida con reparte tortas que pone ficha de comida el mismo también es comida luego además el bruto de jengibre que también es comida toda la comida la puedes sacrificar para ganar tres vidas pagando dos por cierto esto convierte artefactos en 4 4 artefactos que pueden ser fichas de comida mapas lo que sea que ese artefacto lo convierte en 4 4 aunque no sea criatura lo convierte en criatura bastante bueno en ese sentido sigo con el coste 2 y con una criatura artefacto muy 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 buena que sale en la marcha de las máquinas ha visto poco juego pero esta carta siempre que ve juego es una amenaza brutal porque ya sabéis que se puede convertir en una criatura gigante para empezar por 2 es un muro 3 2 es decir no puede atacar pero si pagas un banana azul ya sí puede atacar para siempre y además no puede ser bloqueado o sea estamos hablando de que por 3 es un 3 2 que no puede ser bloqueado y ahí está bastante bien si pagas otros 3 más ya es un 5 4 y si pagas 6 robas dos cartas además no así que bueno una carta como digo pues bastante buena y que ha visto poco juego para lo buena que es pero porque quizás en los mazos con azul que ha habido en estándar pues no ha combinado demasiado bien criatura de coste 2 para terminar el coste 2 de la curva de criaturas ni cancil conductora de corrientes por dos es un 2 3 el mazo no es de tritones hay por ahí por cierto otra versión de este mazo que es de tritones lleva menos artefactos y mucha más temática de explorar ya lo traer el mazo de tritones simic tritons vale vale no es simic merfolk vale es que siempre que digo tritons hay alguno que dice ahí es que no se dice tritons como se diga tritons en inglés si no lo sabíais es que es inglés es un inglés especial vale bueno es mi inglés siempre que una criatura que controles explore cosa que va a ocurrir todo el rato en este mazo una carta de tierra puedes poner en el campo de batalla girada una tierra de tu mano adicionalmente o sea que encima esta criatura te rampea esta criatura ya lo hemos jugado aquí en el canal siempre que una criatura que controlas explore una carta que no sea tierra le pones un contador más uno más uno ni cancil o sea es decir es como si explorase ella básicamente podríamos decir y luego por cierto en el coste 2 no es criatura pero lo comento ya que estamos nuestra gran defensa contra hechizo contra el spell por dos azules contra este archivo objetivo vale dos azules o pagar uno más o girar un artefacto enderezado bueno y es un y o bien giras el artefacto enderezado que controles que va a ser una ficha de mapa ficha de tesoro no tesoro no ponemos pero vamos cualquier artefacto que gira si el mazo tiene un montón de artefactos lo giras y te sirva para pagar dos azules por el protocolo de interrupción o sea decir un contrahechizo o pagas uno adicional o sea pagas tres la carta es muy buena y es un excelente contrahechizo para este mazo coste 3 terminamos tope de curva por tanto es un mazo que no necesita muchas tierras debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo exportéis a magic arena las tierras verde azules típicas no tienen mucho misterio lo que siempre no viene a explicarlas son las de siempre me encanta la centinela de la ciudad sin nombre una carta excepcional por 3 un 3-4 vigilancia empieza con buenas estadísticas y una buena habilidad para atacar y bloquear me gusta mucho que puedas ganar a mono red en este entorno en el cual estamos que siempre que entra al campo de batalla o cuando ataque crea una ficha de mapa vas a tener un montón de fichas de mapa vas a poder explorar muchas veces y es un poco en parte gracias a esta tremendísima criatura y en el coste 3 tenemos también el glifo zoético porque porque por 3 convierte una fichita de mapa que te sobre una ficha de comida que te sobre lo que sea artefacto que te sobre lo conviertes en un pedazo de 5-4 conserva sus habilidades por ejemplo lo puedes hacer sobre un bruto de jengibre y darle imbloqueable vale esto encanta un artefacto cualquiera y lo convierte en criatura si no lo verá y es un 5-4 además de sus otros tipos y sus otras habilidades no pero si el glifo zoético va al cementerio además descubre estrés ya sabes revelas cartas del top hasta que muestres una que no sea tierra y juega gratis la carta que salga de coste 3 o menos vale os la revela hasta que salga una carta de coste 3 o menos el mazo es una pasada es buenísimo es divertidísimo y ahora lo vamos a jugar en unas buenas partidas que van a quedar guapísimas por cierto ya sabéis que estoy de vuelta ya lo podéis ver de vuelta en el estudio a ayer tuve problemas con la grabación me dio mucha pena que dejase el vídeo como lo dejé pero bueno la verdad es que es prácticamente la única vez que me ha pasado algo parecido en el canal de tener que dejar un vídeo así grabado de cualquier manera con una sola partida pidiendo disculpas al final porque no podía grabar más pero es que ahora me empezó a dar problemas la conexión se me caía y dije bueno pues lo subiremos así aunque quede un vídeo cortito y con una sola partida el mazo que os traje ayer es azorius tempo como mínimo es una baraja de un mazo bastante interesante bastante curioso no me pareció que fuese mejor que la mono blue tempo ya os lo dije yo creo que para jugar ese mazo juegas mono blue tempo pero si quieres jugar algo un poquito distinto un poquito original que se salga de lo común esa azorius tempo de ayer pues está curiosa al menos no y al menos juegas pues monasterio mentor una de las mejores cartas de la historia del juego no prácticamente a día de hoy por ejemplo en vintage o en legacy es una carta que se usa como win condition los mazos de vintage muchos de ellos de control llevan una única criatura una única buen condition o dos que es el el monasterio y mentor y ganan con ello o sea el formato de los black lotus los ancestral los moxes gana con el mentor del monasterio y gana incluso de segundo turno casi sin mucho problema no si sale bien la cosa pero bueno mientras es un formato muy muy loco de hecho en el grupo de whatsapp de magic block de cap hemos estado recientemente justo precisamente hablando de ese tema de porque hay cartas que están prohibidas porque hay cartas que están restringidas a una copia porque vintage es un formato tan especial dentro de magic en el que se puede jugar esos black lotus esos moxes esos ancestral esas cartas tan poderosas porque permiten una copia y porque en el resto de formatos standard modern cualquier histórico o la carta se puede llevar cuatro copias de ella os está prohibida directamente en término medio todo esto sale a colación del formato del cual hablaremos largo y tendido el día 12 cuando salga el nuevo formato de mágicos entrasteis verdad timeless intemporal ese formato va a ser una especie de vintage de magic arena el cual van a ser legales todas las cartas oye no no tengo problemas de conexión es que magic me odia vamos a cancelar y volver a repetir y bueno como os digo el día 12 sale ese formato intemporal en el cual se pueden jugar todas las cartas de la historia de magic excepto tres cartas que van a estar que van a estar permitidas pero van a estar restringidas a una sola copia por tanto recuerda mucho nos evoca un poquito ese formato vintage el formato más poderoso de magic y esas cartas restringidas a una copia que ayer no me acordaba de las tres dije bueno una era demonic tutor la otra era la artimaña de tibalt y la tercera no recuerdo cuál era no sé si era no recuerdo cuál era la verdad lo miraré porque cuando salga el formato será será relevante para montar esos primeros mazos ya os digo que el formato ese de intimeless ese de intemporal va a estar rotísimo es un formato que no tiene ni pies ni cabeza porque va a haber que restringir muchas cartas quizás no prohibirlas pero no basta con restringir las tres que han dicho que van a restringir porque hay otras cartas como el dark ritual o como la necropotencia que no tiene sentido si quiera que haya cuatro copias inspiración súbita no el brainstorm no puede haber cuatro copias de brainstorm tampoco bueno me enrolla mucho contándose un poco la intro voy a cortar aquí y si algún día puedo jugar a magic arena en esta en esta vida pues lo cortaré y lo pondré en el vídeo bueno por fin parece que voy a poder jugar sale el oponente tenemos una mano con un montón de cartas de coste 1 y 2 y yo creo que nos la vamos a quedar el problema que la tierra que tenemos entra en juego girada por cierto una de las tierras que se convierte en criatura pero me he robado tierra enderezada y tengo tierra enderezada así que tenemos una mano excelente para comenzar con esa sirena con cada lejo el rival sale con azul verde blanco puede ser el típico mazo pentacolor ahora que ha jugado rojo verde blanco ya tiene cuatro tipos de tierras básicas así que muy probablemente nuestro oponente vaya a poder jugar en torno a nuestros contra hechizos a en torno a estos contra hechizos vale porque va a juntar mucho mana etcétera etcétera pero él nos espera que nuestro contra hechizo es protocolo de interrupción que es un hard counter como solemos decir aquí mi duda es pero yo creo que no hay duda yo creo que vamos a jugar la goleta voy a atacar voy a jugar tierra enderezada voy a atacar y vamos a jugar la goleta como os digo ya sé que no podemos jugar el protocolo de interrupción porque cuesta doble mana azul pero bueno vamos a ver si el siguiente turno al atacar con la goleta tripulada por la sirena robamos tierra y eso nos permite tener bueno no tranquilos ya no hace falta preocuparse mucho por el tema voy a jugar tierra de turno antes de antes de atacar por si hay que contrarrestar un remóvalo o algo por el estilo no creo que eso vaya a ocurrir y aquí la cuestión es si nos quedamos enderezados o no necesitaba jugar tierra para tener doble mana azul voy a contrarrestar casi juegue lo que juegue si tiene un anti criaturas vale que es posible que lo tenga tiene cuatro tipos de tierras básicas o sea que marcha de dulce espectral no me la esperaba pues mira lo voy a lo voy a contrarrestar vale y de hecho da igual cómo lo hagamos voy a me giró un artefacto que controlo que va a ser éste ahí está podríamos girar la propia goleta lo cual sería un poco estúpido pero bueno es lo que hay y hay un goleta subterránea que ataca tripulamos o sea es decir exploramos robamos una boseiju que puede ser buena en esta partida y vale comienzo bastante decente porque si él nos intenta matar la sirena nosotros siempre vamos a ir como digamos un paso por delante que él mira tierra verde blanca azul verde blanca azul roja verde blanca podríamos usar la boseiju para romperle alguna de esas tierras pero yo creo que no merece la pena lo que voy a hacer es con el mana verde que no lo quiero usar bueno espérate por poder podríamos usar la verdad voy a jugar la tierra sabe que la tenemos voy a es que de hecho si atacamos con la ficha de mapa y con el bruto y con todo aquí este ponente se lleva un susto potente verdad voy a jugar el bruto de jengibre vale voy a tripular con con la sirena y voy a convertir esto en un 5-4 por cierto los todos los permanentes en magic tienen la habilidad o tienen digamos si la habilidad podríamos decir de mareo de invocación es decir el turno que los has jugado el turno que han entrado en juego no pueden atacar no pueden activar sus habilidades que requieran girarse etcétera etcétera vale tenía el removal tenía la hay ganjo cría de ser pendentecida yo creo que no la necesitamos y bueno igualmente aquí el oponente se queda con 10 de vida y os recuerdo que esto tiene descubrir 3 si ahora tiene un removal masivo o algo por el estilo nosotros más o menos salimos adelante qué pena no tener la tierra para poder seguir atacando con ella y un muy buena como os digo el descubrir tres es muy poderoso nos ha venido de lujo y hoy 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 este mazo no es nada malo fijaos la que le viene encima ahora toma otro 5-4 atacamos por tanto esto explora picha de mapa por ahí tierra irada y no sé si activar esto yo creo que sí lo vamos a activar a ver que sale del top para aprovechar el maná sobrante y el siguiente turno tenemos la tierra para atacar entonces y además una otawara yo creo que hemos ganado no yo creo que no hay forma de que el rival se salve con 2 de vida vaya partida más guapa no muy buena me ha gustado muchísimo me gusta muchísimo lo que he visto no me ha gustado muchísimo el glifo zoético seguro que estabais pensando cuando veis el deck de hecho el glifo zoético esa carta es muy mala y a priori uno puede pensar que la carta es mala pero pero no yo creo que la carta está bien yo creo que es mejor convertir esto verdad voy a jugar esto como tierra atacamos con todo es un pedazo de 5-5 arroya la tierra que sigue siendo la tierra y por tanto son tres atacantes él tiene un bloqueador puede tener un removal pero le quedan dos de vida por tanto representamos daño letal casi seguro espero no haberme precipitado al hacer este ataque no me precipitado ya salía bien vaya partidaza más guapa y qué mazo más bueno vamos a por la segunda partida en la cual vuelve a salir nuestro oponente y tenemos un problema grave y es que no tenemos maná azul nos podemos arriesgar a quedarnos esta mano sólo por la cría y el bruto de jengibre y comenzar con ella sin maná azul lo voy a hacer lo voy a hacer porque estoy muy loco y creo que la probabilidad de robar azul es relativamente alta bueno no tan alta cuando lo miras ahí del 10% bueno ahora veremos vamos a ver si tenemos un poquito de suerte vamos con la cría de sir pendentezida el rival sale con maná verde negro o sea que posiblemente sea una golgari midrange un mazo que tiene muchos anticriaturas y de hecho posiblemente nos lo demuestra la primera matándonos la cría vale pero nos hemos robado el caldero que podemos jugar nos va a doler y de lo que nos quite nos va a doler con este murciedago nos quitará el caldero que es la mejor carta probablemente y nosotros no tenemos mucha forma de recuperar no tenemos a casi no tenemos nada que sea un anticriaturas no tenemos casi formas de interactuar con esto ni de matarlo así que ya veremos qué hacemos en un futuro el caldero es legendario llevamos dos copias nada más y por cierto lo que os estaba comentando cuánto maná azul tiene el mazo 10% de isla otro 2% de otaguara otro 6% de cascada otro 8% de la costa de la imaya otro 4% del tallo sin sosiego y otro 6% de mi rex por tanto soy un maestro de los top dex robamos la isla que necesitábamos y jugamos artefacto para hacer crecer la sierpe o jugamos en mi cancill qué rabia no podemos por el caldero directamente no vamos a jugar el caldero y ya ya entramos en materia si crece la cría y empezamos a atacar con ella de dos en dos el el murciélago tiene uno es tiene vínculo vital es 1 1 es pequeñín pero 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 bueno se va notando se va notando esa vida que el rival va ganando todos los turnos y que tampoco tenemos muchas formas de evitar por cierto nos falta el doble azul primera partida tuvimos problemas de doble azul con el protocolo de interrupción segunda partida volvemos a tener problemas con el doble azul este doble azul la tierra el contra hechizo es bueno pero tiene sus pegas vale este mazo el mazo que está jugando el rival lo tengo pendiente de traeroslo es la nueva golgari mid rings y el predicador del cisma es la estrella del nuevo mazo por 3 2 4 toque mortal siempre que ataque al jugador con mayor cantidad de vidas o empatado crea una ficha 1 1 vínculo vital y siempre que ataque a un jugador que tenga menos vidas o empatado roba una carta y pierde una vida no o sea que es mala cosa para nosotros básicamente vamos a jugar tierra de turno lógicamente por cierto el mana azul que nos faltaba y podemos hacer el nick and seal que ahora mismo no es muy interesante o el bruto de jengibre y yo creo que voy a jugar simplemente el bruto de jengibre por cierto 2 4 toque mortal o sea es un bicho molesto molesto donde los haya no voy a no voy a quedar enderezados aprovechando este contrachizo que tenemos a ver si pillamos con un buen contrachizo a nuestro oponente él tiene 19 vidas nosotros tenemos 21 vidas por tanto si esto ataca y llega a hacer daño lo que va a hacer entonces es poner un 1 1 vínculo vital es muy buena esta carta muy buena y no vamos a bloquear bueno podríamos bloquear con el bruto de jengibre y sacrificarlo para ganar tres vidas por ejemplo sería un poco tonto la verdad no ganaríamos mucho al hacerlo así nos vamos a tomar con calma a ver qué es lo que hace el oponente otro murciégalo sabéis que que si no contrarresta este murciégalo me va a quitar el contrachizo así que lo voy a contrarrestar tirando el bruto de jengibre que no voy a usar para bloquear en ningún caso y así me quedo con la caldera enderezada para el murciélago que nos va a servir para poner un contador más uno más uno y quizás vínculo vital no a no son habilidades activadas no he dicho nada solamente habilidades activadas son las que gana para el vínculo vital lo ganase también vamos a ver qué es lo que viene a continuación le quedan dos de manas suficiente para un remóval a nos mató la cría no pero espérate le ponemos un contador más uno más uno verdad no ha tenido se ha equivocado que porque ha hecho esto si así es como funciona el caldero con el contador más uno más uno y yo vale me pegas pues haces lo que quieres y el ojo que empiezan empieza el festival de los tokens y del vínculo vital y aquí el rival suba 21 vidas la parte buena es que tiene más vidas que nosotros y ojito este turno es bueno para nosotros voy a jugar la tierra porque es que realmente necesitamos ese maná vamos a jugar el nick anzil y la sirena con catarejo y voy a explorar directamente sobre el bruto de jengibre para que sea 2-2 y pueda atacar por encima de ese de ese de ese token vale vamos a ver si sale algo que no sea tierra salió algo que no es tierra esta cría ya no la necesitamos la voy a tirar al cementerio vale y además podemos poner contador más uno más uno con el caldero de almas si queremos vamos a atacar atacamos de 7 no está mal para empezar el bruto se puede hacer inbloqueable vale yo creo que lo voy a hacer yo creo que voy a exiliarme mi propia creatura del cementerio total tampoco la vamos a poder utilizar para nada y así le ponemos un contador más uno más uno al bruto de jengibre y pegamos de 3 el rival tiene menos vidas que nosotros a no empatamos por tanto se dispararían sus dos habilidades con el predicador del cisma la de robar carta y perder vida y la de poner el token 1-1 si bloqueamos al murciégalo ganamos la goleta subterránea vale y posiblemente sea algo que nos interese porque además así llenamos los cementerios de criaturas y la caldera se hace mejor o la caldera el caldero de almas vale este bloqueo no nos compensa así que enhorabuena rival nos sigues pasando nos sigues dañando y sigues sacando ventaja vale ha robado ha robado carta y ha perdido vida ha sido eso ah vale porque la vida se resuelve después del daño entonces cuando nos ha hecho el daño yo ya tenía menos vidas así que él ha perdido vida y ha robado carta madre mía roba carta con un caballero juega un caballero va de caballeros 3 4 3 3 5 5 poca broma como andamos como andamos yo creo que andamos andamos bastante bien realmente esto puede ser un 4 4 la partida está complicada por la ventaja de cartas que está sacando el rival yo creo que tengo que seguir atacando realmente y eso vamos a hacer vamos a atacar y luego usamos el caldero y rabia el haber robado otra tierra más verdad no es precisamente lo que estábamos necesitando pero bueno es lo que hay no podíamos evitarlo vale qué pena que esto no arrolle vale algunos mazos que llevan alguna forma de dar a arrollar este tipo de criaturas para que estos bloqueos tan tontos no se hagan tan pesados tan molestos vamos a ver cómo decide bloquear el doble block podría llegar a hacerlo sobre el bruto de jengibre si hace el doble block sobre el bruto de jengibre lo que haré será poner el contador más uno más uno sobre el nicanzil directamente porque matamos sus dos criaturas y nuestro bruto no va a sobrevivir partida complicada porque con sus vínculos vitales como veis está ganando algunas vidas bloquea independientemente a cada una lo cual bueno no está mal vamos a salvar vamos a salvar a este bruto de jengibre por cierto cuando el bruto muera podremos darle inbloqueable a alguna de mis otras criaturas porque exilaremos el bruto con el caldero y podremos dar inbloqueable pagando uno lo cual será bastante útil y este es el turno este es el momento en el cual yo no juego mi tierra obviamente para que el rival piense que tenemos un contra hechizo y se ponga a jugar en torno a ese contra hechizo tiene 6 de maná condición de misra cuidadito con las tierras que hay que saber identificarlas tiene la 4-4 vale y encima nos juega una nisa se ha vuelto loquísimo porque lo más normal es que esto hubiese sido un contra hechizo y le hubiésemos contraestado su nisa pero no teníamos nada así que esta partida era complicada se nos está poniendo muy costa arriba ya destruye artefacto de encantamiento con lo cual yo estoy encantado porque podré darle inbloqueable a la actividad no podemos impedirlo ni hacer nada en respuesta así que bueno lo dejamos vale lo exiliaremos con el caldero y le podremos dar inbloqueable prácticamente a nuestra criatura a la más grande que tengamos podemos matar a nisa en un ataque o podemos pegarle de 5 a él otra tierra no esta va a ser nuestra derrota esta va a ser nuestra derrota evidentemente venga exiliamos el bruto le ponemos el contador más uno más uno da igual a cual pero para que las dos sean relativamente grandes a ni cancil activo la habilidad de esto para que no pueda ser bloqueado excepto por criaturas con prisa y atacamos así la verdad es que ha atacado al revés verdad pero daba igual daba igual porque él nos va a bloquear sea como sea atacamos con estas dos nos cargamos a nisa que tendríamos que haber dado inbloqueable al ni cancil de hecho podría haber pagado otros dos más claro para darle inbloqueable también al ni cancil o sea el siguiente turno sí que tenemos las dos criaturas inbloqueables lo podría haber hecho este turno sí lo sé sé que podría haber dado inbloqueable a las dos pero no lo hemos hecho así que ahora ya me aguanto vale criaturas en su cementerio esta no tiene habilidad activada así que tampoco tiene un interés especial y por cierto durante el deck tech se me olvidó deciros eso que tú puedes dar inbloqueable o sea tú puedes exiliar tus criaturas por ejemplo el bruto para dar inbloqueable a tus otras criaturas vamos a ver tendría que haber atacado inbloqueable a este y haberle hecho 4 de daño vale nos rompe la caldera wow eso sí que nos duele evidentemente pues no nos viene nada bien porque vamos a perder las habilidades que tenían al perder la caldera así que nos vendría bien robarnos otra caldera nos vendría bastante bastante bien estamos empatados de vidas ahora mismo pero nos pega de 3 y sale a atacar vale no es a hacer daño sale a atacar antes lo dije mal vale esta es muy buena es muy buen robo en este momento porque nos va a permitir explorar crea ficha de mapa vale exploramos es sobre otra criatura siempre que una actividad que controla se explore vale lo vamos a explorar sobre ella misma para que sea más grande y así estén repartidos los ataques nos está fastidiando bastante el oponente evidentemente uy esa es buena esa es buena esa la queremos en el top y nada seguimos atacando nos quedan 12 vidas a él le quedan 14 pero nuestras criaturas cada vez son más y más grandes lo que pasa es que él puede bloquear todos los turnos como estáis viendo con las de vínculo vital y eso nos está poniendo un poco complicada la cosa no voy a jugar jugamos la tierra no vamos a jugarla porque puede pensar que tenemos alguna carta de uno verde la buena noticia es que él pega poquito poquito a poco pero la mala noticia es que tiene el vínculo vital de aquí que nos pone el token 1-1 vínculo vital que nos está bloqueando todo el rato y no llegamos a matar nunca al predicador del cisma que quizás tendríamos que haberlo intentado matar ya en este turno para que nos deje de agobiar de acuciarlo bueno es que como él tiene más vidas está bueno bueno entre comillas no está poniendo el token en estos últimos ataques que es al atacar la habilidad de que se dispara del predicador uy esta gliss así que nos viene fatal vale robamos el caldero que ya sabíamos que lo íbamos a robar pero las cartas que se exigieron con el otro caldero no cuentan para este caldero efectivamente así que no tenemos esa habilidad de imbloqueable vale bien daña primero toque mortal es que no podemos pasar lo que sí podemos hacer ahora es quedarnos bloqueando vale a ver si atacásemos con todo él bloquearía al 7-7 el 6-7 sería bloqueado por el caballero del pavor y le pasaría únicamente el 3-4 que bueno la buena noticia es que al atacar crea ficha de mapa y eso es algo útil para nosotros pero no a cambio de perder nuestras criaturas así que mientras tenga esta glissa poco podemos hacer vamos a darle turno al rival y ya veremos que es lo que hacemos ya veremos si topdeckeamos algo bueno pero él claro cada vez tiene más posibilidades tiene 3 cartas en mano 2 exiliadas que puede jugar también estamos ya solamente en 10 de vida y a este bicho hay que frenarlo la glissa va a tener que entrar vale podemos no bloquear y quedarnos a solo 4 de vida y aguantar un turno más y de hecho es lo que voy a hacer vamos a ser valientes conservemos nuestras criaturas vivas que a lo mejor nos pueden llegar a salvar la vida a nosotros nos pueden dar la partida a destruir el caldero no lo hace ¿por qué no destruyes el caldero con la glissa? no me acuerdo de la habilidad de destruir en cualquier caso no íbamos a bloquear igualmente a la glissa nunca la glissa iba a entrar con lo que tenemos en mesa decide quitarnos 3 contadores más 1 más 1 en lugar de destruir la caldera si robamos ahora un bruto de jengibre hemos ganado la partida así que bueno pues estaría bastante bien estaría genial sería la risa que robásemos el bruto de jengibre porque lo sacrificaríamos para ganar 3 vidas y luego lo exiliaríamos con el caldero para dar inbloqueable a mis otras criaturas por uno de maná nada más vale otro murciégalo vínculo vital bloqueador pero bueno no importa si conseguimos no bloquear vamos a exiliarle vamos a esperarnos un segundo un turno más o sea un paso más a que se acabe el turno y da igual lo que exilemos exilaremos una criatura eso sí para poner contador más 1 más 1 y una liliana del velo esa no me la esperaba sacrifico criatura que va a ser el nikanfil supongo venga va nikanfil creo que es un poquito mejor la centinela y esta segunda partida se nos escapa yo creo no vamos a poder ganarla salvo que robásemos justo un bruto de jengibre que sería la risa pero no creo que eso vaya a pasar venga va la centinela que sea 4 o 5 vigilancia no hemos robado el bruto pero este tampoco está mal del todo vale no podemos ganar esta partida igualmente voy a atacar atacamos a él con todo con todo lo que podemos creamos ficha de mapa que no podemos activar ahora a ver cómo bloquea a él si decide hacer doble block bueno sea como sea tenemos 5 vidas o sea es decir perdemos yo creo que no perdemos porque podemos un bloquear al menos este turno y no llegar a perder y yo creo que la ficha de mapa pues la utilizaremos también para profundizar un poquito en el mazo a ver si sale algo que nos pueda valer para el siguiente turno ese bruto de jengibre vale decide bloquear con los dos caballeros del pavor sobre la centinela de la ciudad sin nombre así que se va a morir y debería bloquear con el murciélago al 8-8 vale pues obviamente aquí nosotros no hacemos absolutamente nada se queda con 6 de vida es un pelín arriesgado le podría llegar a salir mal si nosotros robásemos el bruto de jengibre vale voy para aprovechar el maná voy a gastar la ficha de mapa ahora sobre ni cancel sirena con catalejo que nos daría otra ficha de mapa pero no nos valdría así que la voy a tirar al cementerio y contador más uno más uno extra y sabe que tenemos una tira en mano así que la vamos a jugar y damos turno podemos bloquear al 2-4 nos pasan 3 y 2-5 tenemos que bloquear a la glisa de hecho si tiene cualquiera anticriaturas ahora nos mata el nikancil perderíamos la partida vale pierde una vida para robar una carta está buscando una anticriaturas cuidado tiene función de mirra si bloqueamos a la glisa 2 y 2-4 estamos muertos nos mata atacando con las tiene 2 tiene que tú ganas venga va tú ganas bueno venga juguemos una última tercera y última partida en la cual salimos nosotros nuestras tierras están bien no tenemos hechizo de coste 1 lo cual me duele un poco en un mazo con tantas cartas de coste 1 pero no está nada malo o sea vamos a salir yo creo que con la goleta y le daremos continuidad con el reparte tortas vale el rival sale con tierra azul blanca y oficial de alistamiento le cuesta una vida azul blanco oficial de alistamiento casi seguro que es un mazo de soldados vamos a jugar el bosque me guardo el mi rex para más adelante y como os decía hombre el reparte tortas está bien porque bloquea ahí y así impedimos que se nos vaya un poquito de las manos el oponente pero da igual seamos valientes vamos a salir con la goleta de primer turno o sea de segundo turno mejor dicho de primera jugada podríamos decir y luego hacemos reparte tortas podríamos haber hecho reparte tortas y luego convertir la ficha de comida en un 5-4 pero bueno venga como os decía repartimos muchas tortas jugamos reparte tortas podemos permitirnos atacar vale con la goleta vamos a tripular y atacamos porque tenemos 18 vidas es cierto que el rival ha salido en agresivo podría meternos ahora esta es buena no es nada mala contra él de hecho podríamos hacer cría de sierpe la vamos a dejar en el top la vamos a dejar en el top porque podríamos hacer la cría de sierpe en dentecida y además el caldero si mete una adeline ahora en mesa si que estaremos en problemas pero en ese caso nos podríamos quedar bloqueando y amenazar un poco al rival para que no se la juegue tanto para que no nos meta demasiada presión vale no ha jugado tierra uuuh se ha quedado en dos tierras no ha habido adeline una adeline podría habernos costado la partida en este momento porque habría supuesto mucha presión sobre nosotros pero no ha habido adeline con lo cual podemos seguir nosotros presionando desde nuestro punto de vista vale lo que os decía yo creo yo creo que vamos a hacer el mirrex vamos a jugar la cría de sierpe en dentecida la voy a hacer crecer antes de nada vale por lo que pueda pasar y vamos a tripular la goleta con esa cría que si que ganamos una vida ponemos un contador más uno más uno pero la idea es atacar y bueno como estamos en 15 vidas o sea voy a seguir atacando porque la carrera de las vidas la estamos ganando nosotros ahora vale por eso sigo por eso sigo atacando vale criatura que vamos a mandar al cementerio ¿por qué? porque es buena ¿vale? pero el siguiente turno quiero contrarrestar lo que él pueda hacer ¿no? o si acaso con el glifo zoético convertir un artefacto en criatura porque así tenemos algo con lo que alimentar al caldero vamos a exiliar esto y así le metemos otro contador más uno más uno yo creo que a la goleta porque si él lleva cátaro brutal nos va a matar al reparte tortas fácilmente pero no podrá matar a la goleta que seguirá metiendo presión refuerzos decididos ¿vale? no me esperaba que jugase refuerzos decididos debería haberme lo esperado porque es una posibilidad real de su mazo está él en once de vida nosotros estamos en quince si hace tierra a deline ojo que lo va a hacer nos va a meter bastante presión os recuerdo que tenemos tres vidas extras de la ficha de comida tres vidas extras del reparte tortas ¿vale? las vidas extras de la cría de ser pendente de cida no estamos tan mal y bueno vamos a ver qué hace aquí el oponente con sus once vidas si decide seguir atacando ahí está el cátaro brutal nos lo olíamos lo sabíamos nos quita el golem con lo cual me sorprende yo pensé que nos quitaría la cría que es la que más crece y la que además me da vidas ¿no? con la cual vamos ganando vidas ¿vale? otra goleta y aquí la cuestión es si tripular y atacar atacar con el glifo o sea con la cría jugar el glifo quedarnos enderezos para hacer el contrahechizo no sé muchas opciones ¿verdad? muchas opciones y ninguna demasiado bueno podríamos poner un token 1-1 con el mirrex hay que hacer esto y además tripular ojo mola ¿eh? once de vida dos, tres, cinco, siete no nos mata él no nos mata vamos allá seamos valientes además esto crece como digo porque dentro de artefacto ganamos una vida y tripulamos quizás he sido poco ortodoxo ¿vale? en este turno pero creo que ha sido una jugada valiente y tirando hacia adelante la sirena nos gusta porque pone ficha de mapa la vamos a dejar arriba no es el mejor robo del mundo pero nos vale y aquí pegamos 10 no perdón pegamos 8 se queda 3 de vida con lo cual nosotros ya empezamos a amenazar bastante se queda 3 de vida pero él sabe que puede bloquear a nuestras criaturas vale se hace de noche se hace de noche si juega dos hechizos se hace de día y nos exilia otra criatura más con ese cáncero brutal serían muy malas noticias para nosotros pero muy malas vale tenemos dos atacantes él tiene varios múltiples bloqueadores diría yo pero bueno las vititas que estamos dando con la cría de ser pendientecidas se están agradeciendo y juega oficial de tiro celeste vale bien no hay doble hechizo por su parte si nosotros jugamos doble hechizo esto se da la vuelta de acuerdo pero vamos a vamos a intentar impedir que eso ocurra 3-3 no creo que lo vaya a usar para bloquear solo ataca con oficial de alistamiento vale buenas noticias bien entonces creo que la sirena sabéis una cosa tenemos solo dos manás azules voy a jugar la sirena igualmente vamos a usarla para tripular la goleta él no tiene así prácticamente ningún bloqueo que podamos decir que es bueno bueno debería activar la ficha de mapa lo voy a hacer voy a arriesgarme aquí un poquito sobre el token 2-2 a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que sale si sale criatura la tiramos al cementerio no sale una tierra que no está mal qué pena hombre la verdad es que esta tierra nos viene de lujo sabe que la tenemos la vamos a jugar con lo cual podemos bloquear con esta segunda goleta con el token y ahora tenemos un ataque decente yo diría lástima que esté la talia que no nos permite no nos permite que eso te hemos tenido porque esta criatura va al cementerio y podemos poner un contador más uno más uno con el caldero de modo que sus dos criaturas de dañar primero no le sirven ahí me he equivocado yo es que me he dado cuenta después de atacar tiene 3-3 daña primero 2-1 daña primero y puedo hacer doble block y matarnos una de las criaturas con el dañar primero pero tenemos el caldero de agata y justo me ha salido una criatura del top que podría exiliar menos mal vale no hace falta que no hace falta que hagamos nada esto está más o menos controlado podríamos decir el rival usa sus criaturas para robar carta vale con el oficial del tiro celeste y ahora nosotros no hacemos nada más como os decía hemos jugado hechizo hemos pagado dos y que hemos jugado hemos jugado la sirena cierto por tanto me va a quedar enderezado para no hacer doble hechizo y que esto se dé la vuelta es que si se da la vuelta el bruto estaríamos en muy mala situación lo que sí podemos hacer es contrarrestar su siguiente hechizo tenemos por cierto tres vidas con la ficha de comida tenemos la posibilidad de convertir un artefacto cualquiera incluso el propio caldero en un 5-4 y además el propio caldero lo podemos utilizar para exiliar alguna criatura de su cementerio o del mío no tenemos habilidades activadas ahora mismo en ningún cementerio ni en el suyo ni en el nuestro habilidad activada sería por ejemplo esta la del oficial del tiro celeste la habilidad activada es aquella que requiere un coste en este caso el coste sería girar tres soldados enderezados que controlas y luego dos puntos el efecto eso es una habilidad activada la primera es una habilidad disparada siempre que da el ataque entonces creas una ficha pero no la activa pagando un coste sino que se dispara cuando ocurre algo concreto vamos a contrarrestarlo porque posiblemente o contrarrestamos ahora o no contrarrestamos nunca apagamos tres y ya está o sea da igual podría haber girado la ficha de comida para que él creyese que podemos tener algo oh se rindió ahí está la victoria bueno vale al final nos hemos llevado la victoria contra este mazo de soldados yo creo que se ha rendido antes de tiempo bueno depende de lo mala que fuese su mano la verdad es que Lordock tenía cuatro cartas en mano y cuatro tierras no sé tenía que tener la mano llena de cartas de coste tres o sea veteranas del asedio oficia del tiro celeste bla bla todo carta de costes tres y solamente estaba jugando un hechizo por turno porque si llega a jugar dos hechizos por turno este bruto se da la vuelta nos masacra totalmente así que bueno este mazo me parece muy muy bueno y os lo recomiendo para jugarlo y para intentar llegar a mítico pero me parece que es muy bueno y que todavía hay que darle alguna vuelta de tuerca por cierto por si os lo preguntáis últimamente llevo ya una racha en la que casi todos los mazos que veis aquí en el canal no son listados míos sino que llevo una racha en la que estoy fijándome en torneos importantes y esto era de un standard challenge que hizo un muy buen resultado creo que hizo top 8 en el standard challenge si no recuerdo mal o sea es decir un torneo difícil con alto nivel un torneo importante hizo un muy buen resultado y por tanto os recomiendo el mazo totalmente yo le haría algún cambio pequeños cambios no sé exactamente el que pero lo voy a seguir jugando y a lo mejor en un futuro próximo os lo vuelvo a traer así que nada más el mazo muy bueno me ha gustado mucho debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego os dejo